A pensar más con Rosa María Palacios Monseñor, desde un punto de vista de acompañamiento de larga data que hacen a la población me imagino que debe haber ya, desde el punto de vista de la Comisión de Acción Social una serie de observaciones que deben tener es decir, es mucho más barato y efectivo prevenir, ¿no es cierto?, que ayudar después del desastre en esa materia, ¿ustedes han llamado alguna vez la atención de las autoridades sobre trabajos de prevención que podrían haberse hecho? ¿O a la misma población persuadirla de que no se coloquen lugares peligrosos? ¿Cómo se hace ese trabajo desde la iglesia también? Ciertamente nosotros tenemos toda una dimensión, digamos, de educación la misma oportunidad de trabajar cercana a la población nos da un espacio privilegiado para conversar con ellos, para reflexionar con ellas y ese espacio nos permite dialogar sobre muchas de las situaciones que enfrenta la población dentro de las cuales también situaciones sociales, ¿no? Hay una parte educativa, ¿no? Ciertamente que la iglesia siempre busca realizar con la población y en este caso la prevención ciertamente a todo nivel, ¿no? Los graves problemas sociales que se suscitan ciertamente se evitarían mucho si es que trabajáramos de una manera mucho más organizada, consciente y previniendo las cosas, ¿no? Aquí en esto de los fenómenos de desastre natural a veces nos sorprende, ¿no? Aquí un huayco sorprendió el día 7 de febrero al pueblo de Aplau según los campesinos por 80 años no habían visto las lluvias ni desbordes de ríos de esa magnitud aquí en el lugar estaba el cauce, digamos, por 80 años estaba inactivo y de pronto por las, digamos, por todo lo que está ocurriendo a nivel global, digamos, ¿no? El cambio climático, de pronto suceden estas cosas Una cosa es cuando sucede de manera imprevista, digamos y nos sorprende, pero hay otros que se pueden evitar A mí me sorprende ciertamente, por ejemplo, en el valle de Chocica Todos los años tenemos en la noticia los mismos desastres ocurriendo en las mismas zonas, ¿no? Y la gente una vez más, ha pasado el desastre construye en el mismo lugar Cierto, hay un tema de educación también y de concientización para ayudar a la población a evitar estos desastres Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video